Debes creer en ti, solo creyendo en ti y en tu capacidad, lograrás vencer y triunfar. No tienes otra opción, es tu deber creer en ti mismo. Los buenos somos más. Buenas noches, les saluda J.R. Román, fundador de la Academia del Círculo del Éxito, desde Orlando, Florida, en la llamada semanal Coaching 101, que es una llamada que hacemos todos los partes a las 7 de la noche, hora de Orlando, y el título de ella es Nos Reinventamos o Desaparecemos. Es importante que tú sepas que nosotros estamos en un proceso continuo de crecimiento, pero para poder reinventarse hay que asumir responsabilidad. Y hay un elemento aquí importante, porque la gente se ha dedicado a acumular información y conocimiento, pero no ejecutan. Ellos creen que lo pueden hacer, pueden reinventarse, ellos saben cómo reinventarse, pero cuando llegue el momento de la acción, se congela. Y esa parte de ejecutar es la clave para reinventarse. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, podemos ser muy inteligentes, podemos tener todos los títulos, pero si no asumes responsabilidad y no ejecutas, te vas a convertir en una persona con mucho conocimiento y pocos resultados. Es importante ser creativo e innovador cuando nos reinventamos. Estamos creando una nueva forma de hacer las cosas. Cuando nos reinventamos, estamos creando nuevas ideas, nuevos recursos, nuevos sueños. Entonces, te tienes que enfocar en lo que tú quieres mejorar. Te tienes que enfocar en lo que tú quieres solucionar. Tienes que ser específico en lo que quieres lograr. Cuando tú tienes un sueño claro, una meta clara, un deseo claro, automáticamente se activa tu sistema de activación reticular. Tu enfoque es a trabajar para conseguir eso. Entonces, si sabes lo que quieres, pregúntate para cuándo quieres lograr esa meta, ese sueño. Nos quedan tres meses, trece semanas, trece semanas para terminar el 2018. Este ha sido un año extraordinario, ha sido un año de crecimiento, pero para que el 2019 sea bueno, tenemos que empezar a trabajar hoy en nuestro plan. Tenemos que empezar a ver a dónde es que queremos ir. Tenemos que ver lo que nos está funcionando, lo que no está funcionando y qué cosas tenemos que hacer. Me gustaría que vieras, cerraras tus ojos y vieras lo que no está funcionando en tu vida. Lo que tú quieres mejorar, lo que tú quieres renovar. Y cuando tú puedes ver que son tus finanzas, cuando tú puedes ver que es tu salud, cuando tú puedes ver que son las relaciones, ya sea de pareja, de negocio, cuando puede ser en tu liderazgo que está afectado, está lastimado, cuando tú ves lo que no está funcionando, automáticamente hay que tomar una decisión y ahí es que tú tomas la decisión de reinventarte. Revisa hoy qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que no está funcionando en mi vida, qué debo renovar. Por eso, cuando tú te vas a reinventar, tienes que creer en ti, tienes que tener confianza y tienes que tomar acción, hay que tomar iniciativa. Por eso, cuando hay un sentimiento de realización, de que tú sabes que lo puedes hacer, generas automáticamente la energía y tenemos que empezar a vernos moviéndonos hacia la meta que queremos realizar. Yo estoy seguro que todos ustedes están listos para reinventarse. Estoy seguro que ustedes están listos para trabajar para que el 2019 sea un año extraordinario. Pero tienes que ver que hay unas cosas que no están funcionando. Hay unas cosas que hay que mejorar. Y ese compromiso que tú tienes de mejorar, tienes que ponerlo en acción. Hay que convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en posible. Levántate hoy y empiezas a verte de una forma diferente. Empieza a preguntarte qué tengo que hacer para avanzar, qué tengo que hacer para reinventarme. En la historia, hemos visto muchos países que se han reinventado. Por ejemplo, Japón se reinventó una vez que le cayeron dos bombas atómicas, tuvieron que empezar en cero. Y se reinventaron y se convirtieron en un poder económico. Pero hubo una disciplina, hubo un compromiso, hubo un movimiento de gente dirigida a levantarse porque ya habían llegado al fondo de la piscina y no podían bajar. Hay otros países que se han reinventado y que son historia. Porque cuando tú piensas en los árabes, que hoy son multimultibillonarios, a principios del siglo no se usaba el petróleo, ni se explotaba el petróleo. Y en un momento dado hubo una explosión y llegó la expansión del petróleo y ellos se convirtieron en líderes del mundo. Si te coges a China, China 100 años atrás era una potencia dormida y despertó y hoy es líder en el mundo. En muchas partes del mundo hay testimonios de países que se han reinventado, hay testimonios de personas que se han reinventado. Y es bueno que tú vayas al Internet y pienses a leer bibliografías de personas que se transformaron. Se transformaron porque transformaron la forma de verse. Se transformaron porque cambiaron la forma de pensar. Aprendieron a administrar sus palabras. La forma en que tú hablas le da vida a tus sueños. Conéctate con los estados emocionales y con las creencias y con los hábitos que te llevan a programar, cambiar tu forma de pensar. Cuando estamos hablando de una ingeniería mental, estamos hablando de la revisión, el diseño del proceso mental que conduce a un cambio radical para alcanzar cambios espectaculares. Es esa capacidad que tenemos de pensar en una forma diferente. Es atreverse a ver otras opciones. No creer en la escasez, no creer en la dificultad. Cuando nos entregamos a la dificultad, cuando hacemos la dificultad más grande que nuestro potencial, nos convertimos en víctimas de esa situación. La pregunta es si tú te puedes reinventar. Y el reto es que si no nos reinventamos, vamos a desaparecer. Para realizar una ingeniería, se requiere confiar en tu potencial, se requiere tomar riesgos, se requiere estar disponible a hacer cambios. Y uno de esos cambios que tienes que hacer es empezar a cambiar tu forma de pensar. ¿Cómo te estás sintiendo en esta semana? ¿Cómo estás viviendo? ¿Dónde estás enfocado? Donde pongas tu enfoque, ahí pones tu energía. Entonces, si tú te sientes fuerte, sano y feliz, mi invitación es que empieces a enfocarte en las bendiciones que tienes, que empieces a enfocarte en las victorias que has logrado, que empieces a enfocarte en las cosas grandes que vas a hacer. Te tienes que preparar para ver tus metas claramente y creer que eso es posible. Cuando tú hablas, tú le das vida a tu meta. Cuando tú hablas, tú fortaleces tus sueños. Y cuando tú te comprometes con tu proyecto, empiezas a comunicarle a tu inconsciente y le empiezas a dar instrucciones de lo que hay que hacer. Levántate mañana y pregúntate mientras te estás lavando la boca, ¿cómo me voy a reinventar? Pregúntate si estás dispuesto a hacer los cambios que hay que hacer. Pregúntate qué tiempo le va a dedicar a este proceso para hacer una reingeniería en tu vida. Si tú sabes que puedes, y si tú sabes que has logrado muchas cosas en tu vida, hoy tienes que revisar lo que está funcionando en tu vida y lo que no está funcionando. Y si hay algo que no esté funcionando, vamos a mejorarlo. Lo vas a hacer porque tú estás comprometido a hacer cosas diferentes. Tú estás comprometido a lograr esos sueños. Y tienes una razón de vida, tienes un propósito de vida. Cuando descubrimos que tenemos el potencial, que tenemos la capacidad, que no estamos enfocados en la escasez, no estamos enfocados en las limitaciones, empezamos a tomar control. Y esa exigencia interna que tú tienes de sacar el gigante dormido que hay dentro de ti y garantiza que tú puedes reinventarte. Tienes dos opciones. Tienes dos opciones. O conquistas tus sueños o esperas que otros definan tu destino. El precio del éxito se paga por adelantado y al contado. Tienes dos opciones. O limitas tus sueños o expandes tu visión. Lo que pensamos ejerce influencia sobre lo que escogemos. Lo que escogemos define lo que somos, lo que somos atrás de lo que tenemos. Y lo que tenemos es un reflejo de lo que decidimos hacer con nuestra vida. Levántate hoy y empieza a revisarte. Declara, yo voy, yo puedo, yo soy capaz, soy inteligente y soy un milagro de Dios. porque entre los 100 billones de personas que han nacido en el planeta Tierra no hay una fotocopia tuya. Revisa cómo te estás viendo y revisa cómo te estás hablando. Tú hablas contigo de 10 a 14 horas sin abrir la boca. Eso se llama el diálogo interior. Es una conversación íntima que tú realizas contigo y eso se convierte en tu piloto automático que dirige tu vida en la misma dirección que lo ha hecho hasta ahora. No vas a callar tu diálogo interior, vas a cambiar la forma de pensar. Enfócate en lo que quieres hacer y no en lo que no quieres hacer. Si te estancaste y caíste en un hoyo, llegó el momento de levantarte. Si estás estancado de un problema y no sabes a dónde ir, este es el momento de levantarte. Si estás dándole vuelta a un problema y no sabes cómo resolverlo, este es el momento de levantarte. Enfoca tu mente a dónde quieres ir y cambia la forma de hablar. Supera ese vocabulario limitante. Supera esa actitud de derrota. Cuando tú controlas tu diálogo interior, cuando tú le quitas fuerza a los pensamientos negativos, cuando tú puedes tener una visión clara hacia dónde vas, automáticamente rompe los paradigmas tóxicos. Rompe el estancamiento emocional. No pienses en lo que no hay. Para aumentar tus ingresos, tienes que ver que si te has caído, te has levantado. Piensa en las historias que has alcanzado y declara, voy a aumentar mis ingresos. Voy a tener dos clientes. Genero ingresos con abundancia. Y cuidado, si no cambias la forma de hablar y te sigues quejando y hablando de lo que no te gusta y de todo lo malo que está pasando, eso es lo que vas a traer a ti. Eso es lo que se te va a pegar. El pensamiento automático es un enemigo. Tienes que pararlo. Las imágenes mentales producen resultados. Si en tu video, en tu mente, tú ves cosas buenas, vas a traer cosas buenas. Resumo. Enfócate en tu fortaleza. Revisa tu visión. Controla tu diálogo interior. Ten claro tu propósito. Desactiva los pensamientos negativos y rodéate de personas positivas. Estamos aquí y estamos contentos, motivados y entusiasmados. Vamos a saludar al público que se identificó con nosotros. Tenemos a Edison Paredes de Panamá. Estamos por acá. A Ana Reyes de Orlando. A Noela Licea de Puerto Rico. A Barisol Pavón de Texas. Antonio Barbosa de Calle, Puerto Rico. A Pedro Torruella de Carolina, Puerto Rico. A Jorge Alexis de San Juan, Puerto Rico. A Jan Medina de San Juan, Puerto Rico. A Celestino Medina de San Juan, Puerto Rico. A Fran Frasca de Orlando, Florida. Y no sé si ha llegado alguien más a la sala. Sí, estamos aquí. ¿Con quién hablo? José Licea, Puerto Rico. José Licea, bienvenido hermano. Es un placer compartir contigo. Gracias. Estamos a Puerto Rico. Quiero... Ricardo. Ricardo Rodrigo de Humacao, Puerto Rico. Bienvenido Ricardo. Gracias, gracias. Alguien más que esté con nosotros. Humacao, Puerto Rico. Ahí estén integrándose. Tres, el futuro es esperanzador. Señor, sinceramente, si tú deseas reinventarse, alimenta tu confianza, enfoca tu mente en tu fortaleza, desarrolla un entusiasmo contagioso, clarifica tu futuro. Y si no estás contento con la persona en que te has convertido, tienes la oportunidad hoy de convertirte en esa persona que sueñas ser. Pregúntate si estás viviendo el estilo de vida que quieres vivir, la calidad de vida que quieres vivir, y si estás disfrutando lo que estás haciendo. En la vida de cada persona es importante que los sueños y las acciones estén alineadas. No sirve de nada vivir soñando sin decidir actuar. Cuando soñamos y fundimos el sueño con la acción, dejamos finalmente de ser soñadores para convertirnos en visionarios y emprendedores. Estoy contento porque estoy compartiendo con gente que quiere hacer la diferencia. Hablaba con José Niño, pasado presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que ahora es el comercio hispano, que representa a cuatro millones de comerciantes hispanos. Y me decía, J.R., este trabajo que estás haciendo es importante porque tenemos que hacer una revolución de liderazgo en el país. Tenemos que sacar a la gente de la zona de comodidad. Tenemos que levantar el espíritu de la gente que se atreva, que se lance. La gente tiene los recursos, pero están congelados. Y hay que romper los bloqueos que están impidiendo el crecimiento y el desarrollo de la gente. Por eso hemos hecho la Academia del Circo del Éxito, por eso hemos fundado la Academia de Facilitadores y por eso vamos a seguir llevando el mensaje. Llevando el mensaje personalmente, llevando el mensaje en grupos, en llamadas, en Facebook, esta mañana lo hicimos en la mañana, en la radio, en YouTube. Y cuando este movimiento siga creciendo, llegaremos a mil líderes que van a decir que sí. Y esos mil líderes van a impactar, influenciar a otras mil personas y vamos a estar llegando a un millón de personas. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra visión y ese es nuestro compromiso. Voy a abrir ahora los micrófonos para que me saluden y me den cuál es su compromiso para este 2019, qué cambios ha habido este año, qué cosas están haciendo para avanzar. Y si hay algo que se está deteniendo, vamos a identificarlo. ¿Quién quiere hablar primero? Tengo un comentario, Ana Reyes. Ana Reyes de Orlando, Florida, bienvenida. Sí, gracias. Entonces, entendí que en la medida que uno cambia su forma de pensar, a sí mismo va cambiando el diálogo exterior o viceversa. ¿Cómo es? Mira, es una combinación de factores, pero según tú vas cambiando el pensamiento, tú te estás hablando también. Y muchas veces te está hablando en ese sentido dentro de ti, que hay un sexto sentido de llamas. En tu corazón, te puede llegar un sentimiento, te puede llegar una situación que dentro de ti te dice que ese es el camino que tienes que coger. Automáticamente va a ir una combinación de influencias externas y de influencias internas. Pero lo importante es que tú en tu cerebro, tú almacenas 8.760 horas de vida que tú vives al año. Eso quiere decir que en esas 450.000 horas de vida que tú tienes vividas y grabadas, ahí hay un almacén de información, de creencias, de paradigmas, que están alimentando tu forma de pensar, están alimentando tus creencias, están alimentando tus hábitos. Muchas veces tenemos que trabajar duro con esa área para poder producir un proceso de cambio y generar una reingeniería donde nos podamos reinventar. Y quiere decir que esto es un mantenimiento preventivo. Ana, tú has estado con nosotros por más de dos años en el que vamos de la Academia del Circo del Éxito y en la Academia de Facilitadores. Y has visto que nosotros hemos sido consecuentes, consistentes, permanentemente enfocados en lo que queremos hacer. Esa es parte del proceso, es que tú estés enfocado en lo que quieres hacer, en ese sueño. Eso te va a ayudar a enfocarte y a generar las ideas y también la gente que te rodea son importantes porque te pueden ayudar a avanzar. Si tú te rodeas de gente comunes y corrientes, con toda posibilidad vas a producir resultados comunes y corrientes. ¿Me explicas bien? Así es, sí, así es. Entendido. Muy bien, pues bienvenida y seguimos adelante. ¿Alguien más que quiera compartir? Uno a la vez. J.R., si me permites, primero te las gracias por crear esta alianza. Yo creo que es sumamente importante que nosotros los que llevamos un mensaje, unamos esfuerzos para ayudar a nuestra gente. El mundo moderno nos ofrece unas oportunidades extraordinarias. Nosotros somos la primera generación en la historia de la humanidad que tiene acceso a la economía del conocimiento. Por primera vez nosotros podemos capitalizar nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras ideas. Así que primero darte las gracias a todas las personas que han participado. Si me permites un comentario sobre lo de Ana, cada vez que nosotros hablamos, hay una investigación de un científico muy prominente, el doctor Matthew Botts, de la Universidad de Harvard, que ha estudiado cómo nuestras palabras afectan la activación o desactivación de nuestros genes. Si nosotros por la mañana decimos yo soy genial, los genes que permiten ese comportamiento se van a manifestar. Si por la mañana decimos que las cosas están malas, los mismos genes que se iban a manifestar se les activan y no nos permiten disfrutar las maravillas que nosotros estamos viendo en este mundo. Eso quiere decir, estamos hablando con el doctor Noé Anicea, que es un experto en el tema de la neurociencia. Eso quiere decir que está confirmado científicamente que nuestras palabras son dinámicas. Definitivamente. Antes, como decía la Biblia, según dice este será hecho, pero teníamos que creerlo por fe. Ahora tenemos la oportunidad de que con el rigor del método científico se ha demostrado. Quiero aprovechar que tengo a Noé en la línea. Noé, si fuera a darle un consejo a un estudiante que quiere reinventarse, ¿qué le dirías? Mira, hay dos ventanas cognitivas. Tú hablaste de reingeniería. Nosotros tenemos un modelo que se llama ingeniería cognitiva, como hacerle reingeniería a nuestros cerebros. Nosotros hay dos cosas que podemos hacer. Las horas de entrar información, las mejores oportunidades para estudiar son de 6 de la tarde a 8 de la noche y de 4 de la madrugada a 6 de la madrugada. Eso es una investigación muy poderosa. Eso es parte de una ciencia que se llama cronobiología que acaba de ganar el premio Nobel el año pasado. Muchos estudiantes, en realidad, pues estudian durante el día. Durante el día lo que nosotros hacemos es absorber información justamente cuando vamos a perder conciencia, que es lo que nosotros llamamos dormir. Ahí es donde debemos estudiar el material. Justamente cuando recuperamos conciencia por la mañana, que debe ser cerca de las 4 de la madrugada, ahí es donde repasamos el proceso de aprendizaje. Realmente ocurre de 8 de la noche a 4 de la madrugada, mientras nosotros no estamos conscientes. Oye, Noel, cuando estamos hablando de reinventarnos, renacer, recuperarnos de todo este tiempo que hemos perdido, estamos hablando de hacer una mejor versión de uno, de cómo tú puedes ser mejor y cómo tú puedes convertir el 2019 en un año extraordinario. Me estás diciendo que de la tarde a 8 de la noche es cuando mejor estudiamos, aprendemos más rápido, y de 4 de la mañana a 6 de la mañana. Regularmente yo estudio de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Ah, bueno, perfecto. Al comienzo de tu día consciente. Sí, correcto. Ahí es donde yo produzco más de 5 de la mañana a 7 que de 7 de la mañana a 8 de la noche. Perfecto. Muchas veces nosotros tenemos la mejor intención, pero ponemos un cerebro a competir por la misma energía de otro. Es interesante, JR, porque una hora de sueño que nosotros tengamos antes de las 12 de la noche, nos da más energía y más creaciones de neuronas en nuestro cerebro, porque nosotros tenemos todos los días 30 billones de células nuevas. Todos los días nos estamos regenerando, pero esa regeneración no ocurre durante todo el tiempo. Por cada hora de sueño que nosotros tenemos antes de las 12 de la noche, equivale a tener 3 horas de sueño después de las 8 de la noche. Muchos estudiantes pierden su tiempo estudiando en vez de estar durmiendo. Una investigación que la gente puede buscar en internet, el Dr. Matthew Walker, especialista en sueño de la Universidad de Berkeley. Es porque nosotros dormimos, todos los animales duermen, pero nosotros somos la única especie del planeta que hemos creado los soles artificiales, lo que nosotros llamamos las luces, y por la noche en vez de estar durmiendo, estamos fiestando o estamos haciendo otras cosas. Y eso tiene un efecto deteriorante en nuestras funciones cognitivas. Y es importante, J.R. también, que el deterioro cognitivo comienza 30 años antes de la aparición de los primeros síntomas. O sea, que cuando tienes 60 te explotan todos los desarruegos que hiciste, 30, 30. A los 30 y a los 40, correcto. Amén. Bueno, claro, gracias Noel por compartir con nosotros, y nos vamos a ver mañana a las 3 de la tarde, me confirma, para hablar vía teléfono. Perfecto, éxito a ustedes. Estás invitado, mientras nos quieras acompañar, todos los partidos a las 7 de la noche, tenemos esta llamada con intención de compartir con los miembros del Circo del Éxito. Queremos saludar a Edison Paredes de Panamá, Raymundo Cereño desde Panamá, a Reyes desde Orlando, a Marisol Pavón desde Texas, Antonio Barbosa de Calle, Pedro Torrella de Carolina, Jorge Alexis y Jan Medina de Puerto Rico, Celestino Medina de San Juan, Puerto Rico, Fran Franca de Orlando, José Alicea de San Juan, Puerto Rico, y Ricardo Rodríguez de Humacao, Puerto Rico. Estamos agradecidos por esta oportunidad. No sé si hay alguien más antes de irnos que quiera compartir su experiencia. Hoy estuvimos con Jorge Alexis Medina y su equipo en Punta Cana en esta pasada semana. Tuvimos una semana espectacular allí y se hizo un trabajo de poder y sé que su equipo va a crecer y hay un grupo del equipo de Jorge Alexis que se ha unido a la Academia del Circo del Éxito y vamos a estar trabajando con ellos y ya comenzamos a enviar el material. Espero que Benicio, Raymundo, José, Alicea, Jorge Alexis ya hayan recibido el material del primer módulo. Sí, ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos. Fato. Bueno, algún comentario antes de irnos. ¿Alguien que quiera acompañarnos con sus comentarios, su experiencia o qué le ha parecido este compartir? J.R. Yo, Pedro Torrella. Pedro Torrella, bienvenido de Carolina, Puerto Rico. Sí, no, lo que quería decir era algo, bueno, un poquito básico, pero bien importante al referirse al tema de lo que es reinventarnos o desaparecer, yo creo que es bien importante que por lo menos a nosotros los que tenemos, ¿verdad?, entre 30 y 40 años nuestros padres nos criaron con la, ¿verdad?, con el pensamiento de que los trabajos en el gobierno eran lo más seguro y nos enseñaron a empoderarnos con habilidades que nosotros mismos tenemos y eso hoy en día, pues obviamente los trabajos en el gobierno pues no están seguros, eso era antes, eso era la verdad, estamos en el nuevo tiempo, hay una nueva economía. La economía cambió, el modelo económico cambió y hay mucha gente que tiene una piedra que los tranca a no moverse y el que se resiste al cambio muere y lo estoy viendo en mi trabajo porque yo me estoy reinventando, estoy en ese proceso, estoy haciendo otras cosas y cuando les he hablado a personas de lo que estoy haciendo me dicen, no, pero tú eres loco y es la resistencia al cambio, pero fueron los modelos mentales con los que nos criaron y eso es lo que muchas veces atrasa, ¿verdad?, nuestro crecimiento, hay que abrirnos las puertas nosotros mismos a nuevas formas de ver la vida, ¿verdad?, el mundo cambió, los carros que tenían nuestros papás no son los mismos de nosotros, ahora vienen con cámaras, en los carros de los papás de nosotros nos avisaban cuando daban el cantazo, ¿verdad?, y nosotros éramos la generación sobreviviente porque antes no había esa cuestión ahora, como aquí que se ha formado un issue con lo de los car seats, pero es eso, es cuestión de abrirnos a las nuevas tendencias, ver la vida desde una nueva perspectiva y buscar las oportunidades, Pedro, identificar las oportunidades porque nunca antes en la historia de la humanidad había existido tantos recursos y tantas oportunidades. Muchas gracias, Pedro, por compartir con nosotros y te esperamos el próximo martes a las 7 de la noche. J.R. Jorge, venina. Ajá, Jorge, adelante. Saludos, nada, J.R., en los pasados 20 años en mis negocios yo he tenido que reinventarme muchas veces, lo más importante para los equipos que están en línea es que tengan siempre la mentalidad del cambio, tú no puedes dejarte en una mentalidad porque eso no te va a ayudar a que tú puedas evolucionar. Uno como empresario tiene que estar dispuesto siempre a dar más, el problema que muchas veces hay que la gente quiere tener más, pero quiere dar menos, y es importante que usted es dispuesto siempre a dar más, como líder, como cabeza de grupo, usted es siempre dispuesto a dar el doble, el triple de lo que las demás personas dan, y trabajar 8, 10, 12, 14, 20 horas diarias hasta conseguir los objetivos. Eso quiere decir, sí, yo soy un testimonio de lo que es la perseverancia, lo que es la consistencia, lo que es la ejecución. O sea, tú eres una persona que dice, voy a hacer esto, y te mueves y lo haces. Yo doy testigo de eso, yo conozco a Jorge Alexi hace 22 años, durante estos 22 años hemos compartido en muchas ocasiones, lo hemos visto en momentos de crecimiento explosivo, en momentos donde ha tenido que reinventarse, pero lo importante es que se ha atrevido, no se ha dejado intimidar por los retos. Y te felicito porque vi en Punta Cana, mientras tú entregabas los premios, cómo has crecido como líder y cómo tu grupo ha ido creciendo, y yo juro, Jorge, tu grupo se va a triplicar, porque hay personas en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en República Dominicana, en Puerto Rico, y en muchas partes de los Estados Unidos, que yo sé que están esperando tomar decisión para reinventarse, y este es el mejor momento. Estamos a 90 días para empezar el nuevo año, y estamos a 70 semanas de llegar al 2020. El 2020 es un año clave. Es importante que empieces a trabajar ahora para convertirte en esa persona que aspira. Jorge, gracias por sacar un tiempo, porque sé que tu calendario es bien ocupado, pero nos vemos mañana a las 4 de la tarde para seguir hablando. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros antes de despedirnos? Bueno, pues yo quiero agradecer mucho la oportunidad que me dan de compartir con ustedes, recordándoles que la emisora de Radio Online, Los Buenos Somos Más, la consigue llamando al 641-552-8001, donde tiene más de 200 horas grabadas. Nuestro canal de YouTube, J.R. Román, Motivando, tiene más de 125 videos, y hoy cumplo 11 años en Facebook. Hoy recibí una felicitación de Facebook, felicitándome, que llevamos 11 años hablando, sembrando, desarrollando. Y esta herramienta ha sido poderosa. Más de 50.000 personas mensualmente están recibiendo nuestro material. Y la llamada de coaching yo la hago de donde quiera que esté. Este vez estuve en Punta Cana, en Filadelfia, en New Jersey, ahora estoy en Orlando. Y donde quiera que llegue, un martes a las 7 de la noche, yo me siento, marco el número, y siempre hay un grupo de gente linda, interesante, compartiendo con nosotros. Les saludo, J.R. Román, fundador de la Academia del Circo del Éxito. Nos veremos el próximo martes en la sección Coaching 101. Y recuerda que mientras nosotros hablan de problemas, tú y yo hablamos de soluciones. Tú eres lo que comes, pero también eres lo que piensas. Aliméntate bien, no pienses chatarra, los buenos somos más.